Y este es el grupo Dragones Rojos Lo sé yo Bajo luz de mi vela encendida Otra vez te vuelvo a recordar Busco en mi conciencia una salida Busco una razón para confiar Yo sé que volverás Yo sé que hay algo más Y sé que puedo hacer Algo por ti Y tú también Algo por mí Y así saber Que nuestro amor Es especial Porque es real Y no morirá Ingeniero Julian Camas En Florida Dale a la consolita Haces falta para que me ría Hace tiempo dejé de vibrar Tenías la razón cuando decías Que vale la pena respetar Yo sé que volverás Que volverás Yo sé que hay algo más Que hay algo más Y sé que puedo hacer Algo por ti Algo por ti Y tú también Algo por mí Lo sabes bien Yo sé que no morirá Yo sé que volverás Yo sé que volverás Yo sé que hay algo más Que hay algo más Y sé que puedo hacer Algo por ti Y así saber Que nuestro amor No morirá Bien Bien Artículo